El CEDES Chukisaca decomisó dos toneladas de medicamentos con fechas de vencimiento caducados. Según Liliana Púa, el proceso de decomiso se realizó durante todo el año en farmacias de Sucre y de municipios rurales. Tenemos nosotros la obligación y de acuerdo a normativa hacer lo que es la vigilancia y control de los medicamentos en todo establecimiento farmacéutico del departamento. Generalmente en esta gestión tenemos bastante medicamento vencido que se han encontrado en los establecimientos farmacéuticos y como dice la normativa, cualquier medicamento sea vencido, adulterado, sin registro sanitario debe procederse al decomiso porque si lo dejamos nosotros es hacer daño a la población, entonces tenemos que decomisarlo este medicamento y esto es el resultado de un trabajo de una gestión. ¿Qué cantidad? Tenemos dos mil kilos, más o menos, aproximadamente dos toneladas. La destrucción es especial para nosotros, como les dije hace rato, sería muy fácil agarrar y dejarlo aquí para que venga el carro en la noche y lo recoja, pero no, estamos hablando de medicamentos, debemos resguardar la salud de nuestra población, es por ello que nosotros lo hacemos de esta manera, como indica la normativa.